Y hoy vamos a hablar de algo que a los uruguayos nos gusta y mucho. Estamos hablando de... Hola Uruguay. Hola cocinero de las calles de Nueva York. Hola a todos. Otra semana en Uruguay. Granizón, Trinidad, Durazno y Maldonado, entre otros. Ana Paula volvió de las olimpiadas de química en Rusia. Se realizó un concurso de pop coreano. Sergio y Rodrigo se anotaron para casarse. Hubo una marcha de motoqueros. Unos niños se hicieron natación. Un helicóptero voló bajo. Unas nutrias bebés se alimentaron. Una camioneta quedó estacionada sin freno de mano. Valentina inauguró la casa del perro. Un gato tomó agua de un florero. Unas gaviotas compitieron con lobos marinos por la comida. Un niño saltó sobre una pelota. Un joven escupió fuego en la puerta de un almacén. Un niño se sentó sobre bosta fresca. Y un joven filmó el momento en que dos aviones se cruzaron dejando estela. Otra semana en Uruguay. ¡Viva Uruguay! ¡Buenvenidos, Uruguay! Uh, Uruguay, or is it Uruguay? Guillermo, which is it? What is it? What do they say? Uruguay. Uruguay? I think that's how you pronounce it. Uruguay. Or Uruguay. Uh, whatever it's called. Uruguay is on its way to becoming the first country to fully regulate the distribution and sale of marijuana. Esta semana Uruguay estuvo en boca del mundo entero por los avances en la regulación del consumo y venta del... ¡Bajo! The president of Uruguay, Joe Mugiha... Uh, he's by far my favorite president in the world. He's the guy that gives away 90% of his salary. He's a vegetarian. Described as the world's poorest president. Now he's going to legalize marijuana. You know, the truth is, there's so much cocaine in South America. Marijuana, I think it's considered a vegetable. I think they put it in... Entre paréntesis, eso es una broma que no tiene nada de cierto. Lo que sí es cierto es que en muchas escuelas de Estados Unidos consideran a las papas fritas como verdura. ¿The fries count as a veggie? The fries count as a veggie. What the fuck? What the fuck? Zapatica. Voy a legalizar las drogas aquí en Uruguay. Además, esta noticia no solo despertó el interés de los humanos. En Uruguay las cosas caminan un poco más rapidito. Están a punto de legalizarla. Vamos a ver. Qué loco, ¿no? Así que no se extrañe si la próxima semana le anunciamos que nos mudamos a Uruguay. Ya hasta los monos saben que... Uruguay es el mejor país. A pesar de eso, Jon Bon Jovi en sus más de 30 años de carrera nunca vino a Uruguay. Y por eso Silvana le grabó este video. Hola, Jon. Mi nombre es Silvana. Soy de Uruguay. Nunca viste a visitarnos en 30 años. Así que creo que quizás no tienes dinero para un hotel. Así que no hay problema. Mi casa es su casa. Además, por lo que se puede ver en el usuario de YouTube de Silvana, solo comente y le da like a cosas de él. Y no te preocupes. Sé que eres un hombre marido, así que te respetaré. Me parece que ya son razones suficientes para decirle a Bon Jovi... ¡Síganle, síganle! Un grupo de amigos salió en busca de un fin de semana de aventuras. Tuvieron contacto con aves grandes, bajaron sierras rocosas y rodaron dentro de una pelota gigante. Pero cuando quisieron cruzar el pan de azúcar por el aire, se encontraron con una joven que ya antes de subir estaba nerviosa. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ay, la puta madre! ¡Volveme! ¡Volveme, la puta que se parió! ¡Volveme! ¡Volveme! ¡Pará, pará! ¡Te gritando otra vez! En ese momento, entendieron por qué el novio se había tirado antes que ella. ¡La buena mano el novio! ¡A ver el novio que venga, te lavaste las manos! Tanto para ella como para los que estaban esperando, este fue sin dudas el momento incómodo de la semana. Finalmente decidió esperar para tirarse y continuó la aventura. Santi está aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas. Y después de varios intentos lo logra. ¡Hay que frenar, hay que frenar! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tanto me lastimé! ¡Yo toco me lastimé! ¡Qué pedo toco me lastimé! Santi y su entusiasmo son sin duda el momento... ¡Ah! ...de la semana. Este es el impresionante caso del boleto de Kutza, que se quemaba de un lado solo. Unos jóvenes descubrieron que si le dan calor a un boleto de Kutza, toma un color oscuro, pero de un solo lado. Porque de otro lado no se quema. Saber por qué pasa esto y qué estaban haciendo los jóvenes cuando lo descubrieron es sin dudas el enigma de la semana. Que parezca el Fontana. Dale, dale. Estábamos así y vos... Mirá que lindo. Mirá que lindo. Y en la escena musical de esta semana hablan por la espalda a toco en vivo. ¡Eso recuerdo! Cardellino presentó su videoclip. Un niño bailó una canción de Michael Jackson. Gonzalo tocó un cover de Andy McKee. Un joven de 17 años hizo beatbox en el cumpleaños de una amiga. Juan se aprendió una canción complejísima a solo dos días de haber sido estrenada y además estuvo acompañado de su gato recién esquilado. Unas amigas bailaron al son de Mueve la carnaza. Y unos jóvenes hicieron el videoclip de You Belong With Me. Hace unos meses, un argentino abrió una cerveza de chilena y fue furor. Esta semana, un joven uruguayo con audífonos en su cuello intenta varias veces la proeza perdiendo la credibilidad de sus amigos. Y los postulantes a crack de esta semana son Sergio, un uruguayo que vive en Argentina y tiene orejas de goma. Esta perra que se ríe cuando llega la dueña. Nachito que hace unos lentes con los dedos que si les parece simple los invito a que intenten imitarlo. Este joven que ladra muy bien. Sol, la perra corista y el niño baterista de dos años el Tarzán y el Superman de la patineta de dos años y Martino, el niño skater de dos años que vimos la semana pasada que esta semana además se construyó el mismo esta rampa. Y son por lo tanto nuestros crack de la semana. Los niños de dos años Los crack de la semana Che, Alessi, vos sos como el McDonald's. ¿Por qué me decís eso, pariente? Me encantá. Nah, pero yo ya tengo gata, viste como es, si no va pa'í. Y nos vamos con los momentos WTF de la semana. El trailer de Sureño, dos ecuatorianos perdidos en Uruguay. El Wally Uruguayo que ahora está en Mancora, Perú. Y este hombre de Taguarembó que aprovecha el charco de una calle para sentarse a tomar mate. Muchas gracias, YouTube. Así que... Gracias, YouTube. Por todo lo que nos das. Y todo esto pasó solo en una semana. ¡Suena el teléfono! ¿Querés ser el crack de la semana? ¿Saliste en Tiranos Temblad y se lo querés refregar a tus amigos? ¿Querés recordarle al mundo que Uruguay es el mejor país? Llegaron las remeras de Tiranos Temblad. Si querés una, entrá a tiranostemblad.egodeus.com.uy ¡Suscríbete al canal!